El pueblo todavía está sufriendo muchísimo. La situación económica a través de la nación todavía está muy difícil. Y es hora de menos discursos y un poco de liderazgo. Si el plan del presidente se aprobara ahora, en su totalidad, todavía tendríamos la misma situación fiscal. Todavía tendríamos déficits trillonarios por el resto de nuestras vidas. Es hora de ya parar los discursos y de comenzar el trabajo, de trabajar de una forma bipartidista para buscar soluciones reales y permanentes. Nosotros estamos listos para hacerlo. Hace falta que el presidente se una a nosotros para buscar soluciones permanentes, para resolver la situación fiscal y económica que enfrenta nuestro pueblo, el pueblo de los Estados Unidos. Así que lo que nosotros estamos diciendo es un mensaje bien claro, bien directo al presidente. Que nosotros queremos una solución bipartidista, que queremos un futuro brillante para estos hijos y también para los nietos como yo tengo, que ellos necesitan un futuro sin una deuda de trillones de dólares. Y también para las personas mayores de edad, lo que queremos son programas como Seguro Social y Medicare para que el gobierno le pueda dar todos los beneficios que ellos merecen y todo lo que ellos han pagado. Así que lo estamos implorando al presidente que trabaje con nosotros para tener una solución bipartidista. Estos niños lo merecen. Estos niños los enfermos. Gracias.